¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de nuestro segmento de Cine y Reviews. Hoy traemos un tema muy, pero muy interesante, sobre todo para los amantes de las películas western, las películas del oeste. Nunca van a pasar de moda las películas del oeste. Es algo tremendo. Pero lamentablemente, últimamente las han sacado de contexto, algunas que se han salido y las quieren convertir a lo que estamos viviendo hoy en día con la deformación total de lo que viene siendo lo que debe de ser. Y Disney, como ustedes sabrán, es experto en estas cosas. Pero bueno, resulta que este fin de semana me entró la nostalgia por las películas western y empecé. Tenía ganas de ver películas western. He visto muchas, 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 muchas. Y pues empecé, obviamente, a hacer mi búsqueda. Bueno, esto me llevó a un documental extraordinario. La película, digamos, la película madre, pues de todo lo que viene siendo todo este cine de western, obviamente fue el bueno, el malo y el feo. ¿Cómo conozco yo esta película? Es muy probable. Esta película es de mil novecientos seten... A ver... De mil novecientos sesenta y seis. Seguramente mi padre la vio. Porque en uno de sus... Cuando yo era chamaco, en uno de sus viajes de trabajo, Creo que las vio y las compró en VHS. Eran dos VHS. Esta película dura mucho tiempo. Obviamente en el VHS, pues, viene... Pues venía formato de TV, ¿no? Entonces se perdía mucho de la magnificencia de esta película. El director es Sergio Leone. Bueno, ¿qué pasa con esta película? Esta película, obviamente, ya la vio. Está disponible en... Creo que Netflix no está. La tienen que buscar en sistemas, ya saben, en Cueva, uno de esos. Ahí la vi una vez. De hecho, la vi en español. Porque en el VHS estaba en inglés totalmente. Y muchas cosas, pues, no entendí nada. Pero más o menos sabía uno qué estaba pasando, ¿no? Bueno. Al estar haciendo mis búsquedas western, Di con algo extraordinario. Pero antes de entrar con esto, Les voy a platicar de unas películas que he visto. Y cuáles les recomiendo y cuáles de plano o no. Bueno. Ahorita pasamos a este tema que va a ser el tema central. Hace algún tiempo estrenaron esta película de Más dura será la caída. Es una película malísima, amigos. Miren aquí. La crítica anda en 3.3. Acá hay miren este comentario. El primero con el que me encuentro. Netflix o Agenda Política. En fin. Más dura será la caída. Será una película con la que me lo he pasado muy mal. Esta película completamente es una aberración a todo lo hizo. Si bien es cierto que hay películas fantásticas de comedia western. Ver mi gracia. Volver al futuro. La 2. O la 3. Ya saben cómo es esto. Sí, creo que fue la 3. Aquí. Está todo disparatado. Es una película western. Pero. De puros. De pura gente de color. De puros negros. Desde ahí ya la historia empieza a flaquear. Amigos. No voy a perder más tiempo en esta película. No. No duré ni 8 minutos. Viéndola. Apagué. Acá hay otras críticas de Film Affinity. Le da 5.4 de 10. Sensacine 3.2 de 5. Ese Sensacine siempre. Sus calificaciones están extremadamente altas. Porque es 3. Pero máxima calificación 5. Y en Cinéfilos Frustrados. 3. De máxima calificación 5. Pero. Pues el resumen de calificaciones del público. Aquí en Google. Que es a la que más le hago caso. Porque la gente normal. No es crítica de cine. 3.3. Está malísima esta película. Malísima. Bueno. Después. Tenemos. Anoche vi esta película. Está fantástica. Rápida. Y mortal. Esta película. Tiene. Ya es antigüita. Pero obviamente. Está remasterizada. Y se ve increíble. Es de 1995. Es de 1995 amigos. Pero sale Sharon Stone. Gene Hackman. Russell Crowe. Leonardo DiCaprio. Obviamente antes de Titanic. O sea. Era un niño. En esta película. Bueno. Un adolescente. Está. El director es Sam Reine. Sin un presupuesto. Pues. Respetable. De 32 millones. La recaudación. Fue de 18. Millones. 636. 537 dólares. Estadounidenses. Entonces. Podemos decir. Que esta película. Le fue muy mal. Económicamente. Pero la película. Amigos. Es una joya. Miren. Al 85%. Le gustó esta película. De la gente. De Google. La cuestión es. Si vamos a checar. Presupuesto. De 32 millones. Y recaudó. 18. Millones. En 1995. ¿Qué pudo haber pasado? Pues. Con chance. Fue una película. Que. Que no llegó. En el momento correcto. De hecho. Acaba. De suceder. Un fenómeno. Aquí en Netflix. Que a una película. Que le fue re mal. En el cine. Que es. Madre androide. Ya la vi. Está buena. En Netflix. Está. Le está yendo súper bien. A veces. A veces. El humor de la gente. No está comparido al cine. Pero bueno. La película. Una vez que ya está. Digamos. En terrenos de lo streaming. Está yendo. Muy bien. Cabe mencionar. Que. Qué hermosa es Sharon Stone. Bueno. Eran sus épocas. Más mozas. Tiene una configuración. En su rostro. Perfecto. La. Su forma. Todo. Este. Me gusta más. Esta versión. De Sharon Stone. Su pelo largo. Que cuando salió. En bajos instintos. Que con el pelo corto. Jim Hackman. Pues. Ya se le ve maduro. Pero. Tremenda actuación. Russell Crowe. En sus mejores épocas. De galán. Igual. Tiene un rostro. Perfecto. La. Me refiero a la simetría. O sea. No hombre. Estaba el tipo. Y lo dan. No de Caprio. Este. Un chamaquillo. Un chamaquillo. Más chico. Que Titanic. O más o menos. Por allá. La película. Está buena. Amigos. Está buena. Se las recomiendo. No es una película. De. La chica. No es la heroína. Se ve envuelta. En todo este relajo. Por una cosa. Que se les sucedió. De niña. Pero gracias. A la ayuda. De sus amigos. Logra. Salir. De la situación. O sea. No es una película. Hasta cierto punto. Feminista. Está buena. Está buena. Se las recomiendo. Mucho. Rápida. Y mortal. En cuanto a las recaudaciones. Pues. No sé. Según esto. Pues. No le fue bien. Pero ya saben. Que los datos. No están perfectamente bien. Pero la cosa. Es que la pueden encontrar. En Netflix. Y disfrutarla. Bueno. Acabo de ver una. Esta es reciente. Es del 2021. Qué mierda. Qué mierda. Te la anuncian. En Netflix. Está con el 90% de aceptación. Pero es una aberración. Inclusiva. De lo más. Chingale. Miren. El poder del perro. Esta. Película. Se trata de dos hermanos. En los años. En 1925. Allí en Montana. Que tienen un rancho. Y hay un hermano. Que es. Ya saben. El macho macho. Y el otro hermano. Que era un poquito más intelectual. Y el caso es que este otro hermano. Se casa con una viuda. Que tiene a un. A un hijo. Como podemos decirlo. Muy finito. Y ahí empieza. Como que a desarrollarse la película. Pero la película empieza. Con los hermanos. Y tú piensas. Que todo se va a tratar. Del rancho. Y toda esa onda. No. Y cuando te das cuenta. La película ya se trata. Del finito. Y son esas películas. Que la terminas de ver. Porque ya nada más. Quieres saber. Cómo va a acabar. Este. Esta mierda. En serio. Y cuando acabó. Yo dije. ¿Qué? ¿Ya acabó? O sea. ¿Qué pasa? O sea. Hazle cuenta. Que tal. La cortan. Y yo dije. ¿Qué mierda? O sea. ¿Qué mierda? Perdí dos horas de mi vida. En esta mierda. Miren. Al Google. Al 72%. Le gustó esta película. Pero por ejemplo. En Film Affinity. Pues más o menos. Anda bien. 6.5 de 10. Y una vez más. En Sazine. La puso en 3.6. De 5. O sea. En Sazine. No sé qué pedo con ellos. Una directora. Es la que dirige esta mierda. Jane. Campeón. La productora es New Zealand Film. Desde ahí empecé a dudar de ella. La BBC Films. Chingale. Varias películas entraron en esta cinta. Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido. Puta. Todos ellos se unieron para hacer esta mierda. Pues uno de los actores que son los que me hicieron ver hasta qué punto terminaba esta mierda. Pues este Benedict Cumberb. Que es muy buen actor. Y está también James Plemons. Christine Dust. Conocidos. Y el finito. El que actúa del finito. Es Cody Smith. Bueno. Una mierda. Una mierda. En verdad. No se las recomiendo. Pero ya estaba yo con hambre de ver otro western. Y había yo visto esta película. Pero la que les voy a comentar ahorita. Ya la había empezado a ver en la tele. Pero. Creo que la empecé a ver a medias. Y la volví a ver. Está muy buena. Se llama. Es una película sarcástica. Se llama Pueblo Chico Pistola Grande. Es muy sarcástica. Pero tiene buenos actores. Están Seth MacFarlane. Charlize Theron. Liam Neeson. Amanda Sturphy. También conocidos. Pues quizá la gente que quería ver algo así. Muy fuera de. Pues más realista. Pues quizá no les gustó mucho. Pero. Anda bien. El presupuesto fue de 40 millones. Y recaudó 85. O sea. Le fue bien. Le fue bien. Está. Está. Esta película es del 2014. Tiene unas puntadas. Buenísimas. Y hay dos cameos. Completamente. Extraordinarios. No se la pierdan. Está en Netflix. De hecho. Tiene ciertas cosas. Que van totalmente. En contra de la inclusión. Pueblo Chico Pistola Grande. No se la pierdan. Bueno. Ahora sí. A lo que vamos. Este comentario. Va completamente. Muy dirigido. Pues al. Al cine de culto. Ya habíamos empezado. Al principio del programa. Que estábamos hablando. Del bueno. El mal. Y el feo. Una de las películas. Más grandiosas. Que se puedan haber dado. Esta. Y la banda sonora. Si ustedes. Sientan a YouTube. Y ponen. E interpretación. De la. Música. Del bueno. Y el mal. Y el feo. Van a ver. Toda una orquesta. Bueno. Es una. Cosa. Impactante. Impactante. Bueno. ¿Qué me lleva a esta película? No vi esta película. Lo que vi fue un documental. Que está. Increíble. Si te. Si te gusta. Todo esto. Pues. Obviamente. Estás obligado. No. Se llama. Desenterrando. Sad Hill. ¿Qué es esto? De Sad Hill. Esto empezó a suceder. En el 2015. Resulta. Yo no estaba enterado. Les voy a contar un poquito. Nada más lo más importante. Para que se metan. Para que les dé ganas de verlo. Resulta que. El primer dato que yo no sabía. El bueno. Y el malo. Y el feo. Es una película. Dirigida. Por. Un director. Italiano. Sergio Leone. Este italiano. Hizo muchas películas. De hecho. Las principales. De Clint Eastwood. De las hizo. Por un puñado de dólares. Luego le siguió. Otras dos más. Y. Y en las tres. Utiliza. El mismo poncho. Inclusive en el bueno. El malo. El feo. También. Ese poncho. Ya es. Está en museo. Te hiciera poder pensar. Que el personaje. Que sale en el bueno. El malo. El feo. Podría ser el mismo. De estas otras películas. Que fuese una continuidad. Bueno. No lo sé. No me he metido a averiguar eso. Quiero que ustedes. Pues que si les gusta esto. Lo hagan. No. O sea. Bueno. La música. Está compuesta por. Ennio Morricone. En esto del. Del bueno y mal y el feo. La cosa es. Que en la última escena. Del bueno y mal y el feo. Hay un duelo. En un gigantesco. Cementerio. De cinco mil tumbas. Este cementerio fue. Hecho de verdad. Y otra cosa que ignoraba. La película. Se filmó en España. Yo pensé. Que había sido filmada. En Estados Unidos. El periodo del bueno y mal y el feo. Se da en la. En la guerra civil. Estadounidense. Entonces. Utilizaron al ejército. Uno de las. De los cuarteles. Del ejército. De Franco. En aquel entonces. En España. Y son los que ayudaron. Y sirvieron de extras. Para hacer todo el relajo. De lo que se necesitaba. Para la película. Entre ellas. El famoso cementerio. De Sad Hill. Y construyeron todo. El condenado cementerio. Cinco mil tumbas. Amigos. Hoy en día. Obviamente. En esa. En la. En la filmación. Cinemascope. Ves. Ves toda la magnificencia. Porque el cementerio. Era un. Era un diseño redondo. Hoy en día. Que hubieran hecho. Pintarlo todo. De verde. Y no chinguen. Allá todo era real. Las tumbas. Todo. Cinco mil tumbas. Señores. Oigan eso. Bueno. La cosa es que. Unos entusiastas. De estas. De estas películas. Pues se dedicaron. A rescatar. El lugar donde había sido filmada. Esa escena del cementerio. Que es en Sad Hill. Así se llamaba. En la parte. De medio. Del cementerio. Había una. ¿Cómo se le llama? Habían puesto. Piedras. Piedras. Para hacer. El piso. ¿No? Un piso redondo. Grandote. Todo eso ya estaba enterrado. Solo se veían. Los multículos. Los multículos. De las tumbas. Entonces. Desenterraron. Toda la. Pues la parte. Donde estarían. Las piedras. Originales. Pusieron las tumbas. O sea. Les voy a dar un ratito más. Porque no quiero contarles más. Inclusive. Hubieron patrocinar. Llegó un punto. En que empezaron a decir. Alguien quiere patrocinar una tumba. Entonces. Tú dabas. Pues una cantidad de dinero. Y te ponían tu tablita. Con tu nombre. Bueno. Está esto. Y. Si eres amante de la película. El bueno. El feo. Y de todos estos westerns. Te vas a enterar de cosas. Que. Totalmente. Uno ignoraba. Y gracias. A este documental. Del 2017. Pues ustedes. Lo van a poder. Gozar. En verdad. Me hizo. Me hizo ver. Con otra visión. La película. Del bueno. El mal. El feo. Al. Comprender. La complejidad. Para hacer esta película. Esta película. Por un decir. Este. Este director. Sergio. Sergio Leone. Desgraciadamente. Murió joven. Murió como a los cincuenta y tantos años. Si no mal estoy. Lo dijeron. Cuando hizo las. Las dos. O tres primeras. Antes de Clint Eastwood. Que fueron casi. Seguiditas. Por ejemplo. Por un puñado de dólares. Este. Sus presupuestos. Por ejemplo. Fueron de no sé. De ciento cincuenta mil dólares. Doscientos mil dólares. Trescientos mil dólares. En una serie de películas. Que iban. En ascenso. Y cuando llegó. Al bueno. Y al malo. Y al feo. Parece ser que le dieron. Un millón de dólares. O algo así. Pero amigos. De aquella época. De aquella época. Entonces. Dicen que este director. Tiene récord. Así de que. En un pequeño lapso de tiempo. Su presupuesto. Se fue. De doscientos mil dólares. A un millón de dólares. En un par de años. Y lo más increíble. Es. Un director italiano. Dicen que el nombre. De Sergio Leone. No suena tanto. Porque se dedicó. A hacer películas. No tanto hablando. Pues de Europa. O de su país. Sino. Westerns. Pero. Este personaje. Era tan detallista. Para darle realismo. A sus películas. Que es lo que hace. Que sus películas. Sean. De esta calidad. No es el típico. Extranjero. Que viene a dirigir. Una película. No sabe. Ni qué onda. Y mete sus. Estupideces. Como ha pasado. Mucho. Hoy en día. Y bueno. No. En aquel entonces. Fue una película. Completamente. Impecable. Pero. Impecable. A nivel. A nivel. Amigos. Les recomiendo. Mucho. Ver el documental. Si no han visto. La película. Del bueno. El malo. El feo. Búsquenla. Véanla. Y después. Se echan. El documental. Obviamente. En esta película. Del bueno. El malo. Y el feo. Pues actúa. Desde luego. Clint Eastwood. Tenemos a Lee Van Cleef. Y el otro. El otro actor. Siempre me acuerdo. Del Lee Van Cleef. Pero el otro. No me acuerdo. Mucho. El que lo hace. Del feo. Él muere. Murió no hace mucho. En el 2017. Algo así. Por ahí. Por ahí. Dijeron. Esa película. En usuarios de Google. Tiene el 93% de aceptación. O sea. Es una cosa impactante. Es un western de 1966. Yo cuando la vi. En. En la computadora. Bueno. La transmití a mi tele. Está muy bien. Está totalmente. Remasterizada. Y se ve. Se ve muy. Muy padre. O sea. Se ve actual. Esa es la recomendación. De hoy amigos. Hoy. Hoy voy a. Creo que me voy a echar. Otros dos westerns. Ya los tengo. Localizados. Que lo voy a ver. Al rato. Después de comer. Obviamente. Pues también. Medio obligado. Está. Pues otra. Medio de satira. Que es esta de. Ay. La de. Ay. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Ya me traicionó. La mente. Dijango. Esta de. Tarantino. Es. Es. Es un sarcasmo. También. Pero. Esa que les comenté. De. Pistola grande. Pueblo chico. No. O sea. No se la pierdan. Amigos. En verdad. Está muy buena. Y todas las también. Bueno. Espero que les haya parecido. Interesante el programa. Pues voy a seguir haciendo mi búsqueda. De este cine. Y obviamente. Las personas. O los directores. Que están. Empezando a hacer. Algún tipo de western. Donde están empezando a meter sus. Mariposeadas. No tienen madres. No tienen madres. En primer lugar. Están saliéndose. De la realidad. De la época. Creo que también. Hubo. O mucho. Mucho escándalo. Una. Que dos vaqueros. Se enamoraban. O no sé qué. No recuerdo el nombre. Esa película. Algo de la montaña. No sé qué. Una. Bueno. La cosa es que. Si vas a hacer películas. Con un ambiente tan marcado. Como son los westerns. Si quieres que triunfe. No te salgas. No te salgas. Hay ciertas reglas. Hay ciertas reglas. En el western. Que no puedes. Brincar. Porque además. Es. Es una época. Histórica. Muy marcada. Para que le. Sepan un poquito. Y no es. Y no está tan lejos. El verdadero periodo western. De las pistolas. Y los duelos. Y todo. No es. No es muy largo. No está muy lejano. La primera. La pistola. El revólver. Ya como lo conocemos. El revólver moderno. Vaquero. La Cold Pacemaker. Inventada por Samuel Colt. El primer revólver. Y ya cuando sale a venta. Digámosle. En masa. Estamos hablando de mil ochocientos. Sesenta y tantos. Setenta y tantos. Fue cuando llega la pistola. Ya. Revolver. Moderna. Vaquera. O sea. Lejano. Este. No está tan lejano. No. O sea. Sí. Ha pasado un siglo. Y toda la cosa. Pero no es una cosa. Por ejemplo. De mil seiscientos. Y mil. No. Entonces. Era una época. Ya existía la fotografía. Amigos. Ya existían los lentes. Bueno. En The Django. Vemos que usan unos. Lentes. Oscuros. Allá. No está muy bien el dato. Pero ya existían los lentes. Digámosle así. De ramazón metálico. El ahumado. Viene un poquito. Posterior. Pero. Se veía espectacular. The Django. Con sus. Con sus espejuelos. Así. No. Entonces. Son cosas que. Y como es una. Como es una película así. Satirosa. Pues se perdona. No. X. Pero si. Hay ciertas cosas. Que están muy marcadas. En esa época. Que no está tan lejana. Que no te puede salir. Porque si no. Tu película se va a la goma. Bueno. Espero que les haya gustado. El comentario. Y por último. Un dato. Búsquenlo. Búsquenlo. Está muy interesante. Saben ustedes. Como. Los vaqueros. Se fueron a la extinción. Como los conocíamos. Así que. Arriba. Va. Casi toda la onda. Por todos. Los campos. Allá. En Montana. Y toda esa onda. En el momento. En que se inventó. El alambre de púas. Búsquenlo. Está interesantísima la historia. En el momento. Que se inventó. El alambre de púas. Los vaqueros. De aquella época. En sus caballos. Arrayando. Vacas. Y con el lazo. Y todo eso. Se fueron. A la extinción. Está muy padre. Esa historia. Yo leí el reportaje. Búsquenla. Y les va a parecer. Muy interesante. Nos vemos. Para el próximo programa.